Un cortocircuito que generó un incendio de pequeña magnitud en el complejo judicial de la ciudad de Estelí dejó a gran parte de los barrios sin energía eléctrica. El incidente que causa alarma entre la población dio lugar en horas de la noche de ayer domingo 2 de octubre. Al lugar se movilizaron varias unidades de las instituciones de socorro, resultando dos bomberos heridos en su intento por detener la incidencia. Como nosotros vimos aquí enfrente, estaban los chavalos jugando afuera y de pronto nos avisaron que habían cortocircuitos y todo en los alambrados eléctricos de la calle, pero de pronto vimos que en el juzgado también estaba agarrando fuego, los faros no se había adentro, ¿verdad? Y de pronto llamamos a los bomberos, los muchachos, y cuando ellos vinieron entraron ahí y de pronto salió un muchacho de los bomberos que se lo llevaron rapidito al hospital. Y me asomé y cuando acuerde solo miré varias chispas que dependían de aquí del juzgado, ¿verdad? Y entonces me vine a ver para acá y bueno, después vinieron los del cuerpo bombero, pero eso era horrible pues lo que se estaba dando. Se escuchaban más explosiones seguidas, que como los cables de alta tensión seguían agarrando fuego y seguía explotando lo que era el transformador. Y lamentaba la situación del bombero, que también estaba... Sí, en ese momento que yo estaba presenciando, porque yo estaba filmando, tomando el video, ahí nomás el que entra a auxiliar así, estaba como de distribuidor, pero uno de los cables parece que se soltó y a él le golpeó la corriente en el momento que explotó el transformador. Al sitio también se presentaron varios equipos de la Policía Nacional para resguardar las instalaciones. El comandante Ramón Montano, jefe de la Dirección General de Bomberos, explicó que esta es la primera vez que se registra una incidencia en los juzgados de la ciudad. Nosotros estamos apoyando y asegurando el perímetro. El perímetro debe estar despejado para que nuestros hermanos de bomberos y los eléctricos, en este caso DIN Norte, hagan su trabajo. Hubo un circuito, no sé de qué ni por qué, pero hubo un circuito donde un cable de alta tensión se ve reventado y un compañero bombero salió afectado también producto de la descarga que había ahí, un campo magnético. Y lo que pudimos observar es que la línea primaria que está en la parte superior del edificio estaba totalmente con fuego, lo mismo los árboles. Nosotros procedimos inmediatamente trabajar con extintores, llamar a la empresa DIN Norte para que ellos son los que hacen los cortes de esto. Nosotros en este trabajo tuvimos dos compañeros con leve afectación de producto del impacto eléctrico. Ahí hay un campo magnético, ¿verdad? Entonces ya están en el hospital, gracias a Dios están haciendo un chequeo general a los dos compañeros para descartar cualquier posibilidad. Lo más importante es la salud de nuestros bomberos que salieron afectados. Uno, podemos decir, fue leve, el otro está en una evaluación, pero que realmente ya tenemos comunicación fluida con nuestro Comopred y gracias a Dios los muchachos están muy bien. Les informó José Enrique Ortega.